Me dejo aquí otro paquete de información viva para mejorar y pulirme cada oportunidad con más claridad para ver lo que se está dando. Abro y brindo un nuevo registro poético de 01234 porque se me ocurre lo que ocurre. Ser es la función que me funciona en coherencia. 0134 me lo cuento porque es lo que cuenta y es lo que me cuenta. Me descubro en el decir. Sentir orden, forma, conexión. Da forma y me expando. Me completo formando parte de lo que es. Me entreno en el arte de hablar, creación. Porque así es como ella dice. Yo soy ella y todo el rato recordándome, completando el único proceso que hay. Así es como la creación se ve. Todo esto es para que el humano entienda. Las fuerzas que emanan de la fuente empujan por ser dichas y completarse en su movimiento. La creación es dicha en la completud. Todo es igual a todo. El lenguaje es símbolo. El símbolo es todo. La puerta sencilla, literal, abierta, disponible. Es el acceso directo a mi verdad. Entro en el no saber, fértil. Me activo en el decir para que sea real aquí, ahora. El código origen de la creación 01234 es verdad, es obvio y está siempre disponible para que este humano entienda. Es el regalo legítimo que nos es dado para entender y evolucionar. No se puede explicar lo que ya está siendo. Sencillamente el humano puede captarlo si quiere, porque es libre. Entender lo que la creación es, es entender lo que estoy siendo para ver lo que es irrefutable y ya no importa el debate. Dejo de girar. Ya no necesito saber para saber. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Soy un ambiente que toma medidas en 3 de lo que está ocurriendo en 4 y que lee al ser en todas sus cualidades en 1, de lo que simultáneamente se hace posible en 0 y que se separa aparentemente en 2 para poder llegar a lo profundo a lo que es. Me dejo así un ejemplo de algunas cualidades del ser que leo en este momento para entenderlo porque me descubro en lo nuevo, cogiendo en 3 en 0,0 g, posibilidad, potencial, disponible, cifra, infinitud, deseo, vacío fértil, oculta, silencio, espacio, disuelve, inmanente, gracia, trasciende, incognoscible, insondable, Eterno, simultáneo, pregunta, ignora, nada, olvida, curiosidad, oportunidad, oportunidad La nube, actualiza, online, sorpresa Esto es cero, uno, es, está, hay, funda, origen, pulsa, unidad, espíritu, lógica, abstracto, fuente, origen, confianza, brilla, conoce, distierne, respuesta Universo, matriz, verdad, irrefutable, emana, confía, raíz, claridad, revela, implica, creación Existe, observador, vibra, centro, nuevo, foco, faro, lugar, llega Pensamiento, fin, principio, propósito 2 Cae, penetra, separa, gesta, funda, o sea, fecunda, perdón Conforma, alma, memoria, resuena, registra, agua, siente, pantalla, reviste, revestimiento Vasija, rompe, imagen, ilusión, velo, paradoja Recuerda, repite, psique, espeja, parte, imprime, descompone, impronta, reconoce, percibe, lava, drena, cala, tamiza, escucha 3 Ambiente, símbolo, expande, decir, sentido, poesía, conexión, lenguaje, mente, analogía Relaciona, vincula, comunica, código, telepatía Significa, aire, mapea, contexto, relaciona 4 Antena, forma, coagula, ya, nace, función, templo, humano Evolución, tierra, gaia, tránsito, cristaliza Entrenamiento, arte, vida, forma, ciclos Tiempo, transita, constata, concreta Es la prueba Es la prueba Acción Cuerpo Completa Procesa Retorna Recursos Prende Ocurre Llega Fin Fin Consuma Mejora Tangible Límite Limita Puerta Naturaleza Pule Y esto es todo Mi verdad Ha sido dicha Porque es dicha Suelto la ilusión de que un otro me va a comprender Suelto la ilusión de que un otro me va a ver Suelto el control y me rindo a lo evidente Nada más y nada menos Sin intermediarios entre lo que soy en un nivel y lo que soy en otro nivel Gratitud Por todo lo que he recibido Puedo entregar Porque No es mío Los más No es mío No es mío Si Solo